Muy buenos días, qué bueno que nos acompaña en este su programa Dentro de Ti. Hoy, jueves, en el tema de la semana, deja de buscar, permite que te encuentre. Tenemos a Tere Coronado y nos va a platicar acerca de el futuro. Quédese con nosotros, está usted en el 1040 de Amplitud Modulada Radio Mujer, porque Radio Mujer eres tú. Comenzamos. ¿Sabes lo que hay dentro de ti? Descubre tus pensamientos, tus sentimientos y tus acciones. Todas las respuestas están dentro de ti. Dentro de ti, con la doctora Alicia Soltero. Iniciamos. ¿Cómo está, mi reina? ¿Lista, puesta y dispuesta ya para este té mononón? Sí le digo, mi reina, entramos con todo. Y le tengo sorpresas para el programa también, porque usted lo pidió, porque quiere. Se acuerda que, sobre todo para todos los exiliados de Zona 3, que están pidiendo que por qué no vuelvo a traer a los invitados que tenía allá. Pues tenemos proyectos, tenemos proyectos. Así que, muy próximamente usted va a ser partícipe de estas cosas nuevas que vamos a implementar en el programa. Y entre ellas es compartir este espacio con otras personas, como lo empecé a hacer primero con Óscar, que ya es una tradición. Ahora con Teresita. Pero temas buenos, picudos, o sea. Luego temas que nos lleven a la polémica y a ver otras opiniones, abrirnos a otras cosas. El día de hoy, Tere Coronado, que ha estado, ha sido nuestra acompañante en el tema de la semana de Deja de Buscar, Permite que te encuentren, vamos a platicar acerca del futuro. Y le preparo desde una vez, mañana, viernes, vamos a tener el programa, también lo vamos a transmitir por Facebook Live, a través de Alicia Soltero Medios, para que, con un resumen de todo lo que platicamos en la semana. Para que se prepare a las 12 del día, hora del centro, vamos a tener esta transmisión, se va a transmitir vía radio, como lo está escuchando usted ahorita, pero también lo vamos a estar transmitiendo vía Facebook Live, para que se prepare el día de mañana. ¿De acuerdo? Bien. Teresita. Hola. Qué bueno que estás aquí con nosotros de nuevo. Hoy vamos a platicar del futuro. Sí. Pero dame chancita, déjame. David, ¿sí tenemos la pista para la reflexión? ¿Sí tenemos la pista para la reflexión? Sí, ok. Entonces, me da chance, porque tenemos una reflexión picudísima, de Marianne Williamson, hermosa. Vamos a la reflexión del día de hoy, para dar inicio a nuestro programa. Momentos de reflexión. Nuestro miedo más profundo es que somos poderosos más allá de toda mi vida. Marianne Williamson. Superadoc para el tema. Superadoc para el tema. Bueno, entonces, empezamos. El futuro. Ah, qué miedo. Sí. Para muchas personas. El lunes, una de tus radioescuchas preguntaba y decía que le aterraba el futuro. Fíjate, el futuro nos aterra, y bueno, cada quien, porque cada cabeza es un mundo, en realidad. Esto viene desde mi perspectiva, ¿no? Pero el futuro en general da miedo, porque hay una ley que dice que quiere saber cómo va a ser tu futuro, cómo es tu presente. Justo como sea tu presente, va a ser tu futuro. Y, bueno, comenzamos, porque esto no es, ah, o sea que me voy a encontrar en la misma casa, o sea que voy a tener las mismas relaciones, o sea que no. Bueno, la manera en la que tú te comunicas con el universo es tu estado emocional, tu estado interno. Así que, ¿cómo te sientes interiormente el día de hoy? Ah, pues me siento, pues muy fregadona. La verdad es que estoy muy triste, la verdad es que estoy desesperada. Me sigo sintiendo escaso, me sigo sintiendo con falta. Ok, pues justo así va a ser tu futuro, con las circunstancias que lleguen, pero la sensación interna será de escasez, de falta, de, ok. Quieres tener un futuro lindo, ¿qué te parece si empiezas por trabajar en ti y por sentirte pleno, completo, abundante, por vivirte como realmente eres? Porque, ¿qué crees? Tú eres el anfitrión de Dios, del universo, del todo. ¿Qué crees que no mereces? Mereces todo. Ok, pues solo obsérvate y mira dónde estás poniendo los límites para que puedas crear un futuro con las circunstancias que vengan. Pero tu estado interno, lindo, en paz, en plenitud, en dicha y que venga lo que venga. Ok, porque la cárcel en realidad, pues la ponemos uno. Puedes estar en Cancún con la persona que tú dices que amas, el soleado, no quema, ese día justo en Cancún no quema el sol, está lindo, la alberca padrísima y al fondo miras el mar que, bueno, no le pide nada a nadie. Y ahí sentirte en un infierno y podrías estar en un lugar horrendo y sentirte en el paraíso, porque hay una libertad que va más allá de las circunstancias y es tu estado emocional interno, es tu interior. Ok, entonces ahora vamos a hablar del futuro. Fíjate que yo les digo, mire, no tiene tanta ciencia, créame que no tiene tanta ciencia. ¿Quieres saber cómo va a ser su futuro? Observe qué está haciendo en este momento presente, nada más, porque es imposible que si yo hoy por hoy estoy comiendo el taco, la garnacha, pozole, este pastel, ¿no? Y después de determinado tiempo, futuro, llámele dos meses, un año, diga yo, creo que me enfermé de la tiroides, porque engordé. Yo digo no, de la tragoides, reina. Si todos los días estás comiéndote las garnachas y el taquito y el pozolito y el no sé qué, y estás teniendo una alimentación así, digo, no se requiere ser ni muy sabio ni muy brujo para entender cómo físicamente estarás en tu futuro. Sí, y mira, Alicia, ahí sí concuerdo, porque a veces no somos congruentes, por ejemplo, quiero adelgazar, pero pues sigo comiendo. Miendo lo mismo. Entonces, como que no hay congruencia. Pero de nuevo, pareciera que ahí hay un límite. Bueno, nosotros desde la descodificación sabemos que pues el exterior tiene casi nada que ver, ¿sabes? O sea, en realidad no fueron los taquitos. A lo mejor tendrías que preguntarte para qué estaba comiendo más, por qué necesitaba hacer reservas, yo qué sé. Entonces, pues vamos más allá, ¿no? Vamos a romper esos límites que hemos puesto. Desde el exterior puede conmigo. Y la pregunta sería, ¿el exterior va a determinar tu estado interno o tu estado interno va a determinar el exterior? Y no porque yo necesite cambiar nada en el exterior, sino porque si en mi interior estoy en paz, el exterior puede ser como le dé la gana. Y me refiero a marido, hijos, trabajo, dinero, el clima, la ciudad, el gobierno, que sean como son. Porque eso ya no tiene poder como en mí, ya no soy víctima. ¿Ok? He encontrado mi libertad y mi libertad viene del interior, entonces pues que el mundo gire. A ver, Tere, desde esta filosofía, porque yo me gustaría, no sé si así se le llame, filosofía de vida, este nuevo paradigma de vida, ¿qué pasa cuando hay una solicitud? Porque ahorita últimamente hay como muchas solicitudes por Facebook de firmas. Y entonces decimos, este, acompaña a Tere Coronado a obtener más firmas, este, porque, y entonces dice, yo quiero un país con libertad de expresión, ¿no? Y entonces yo pongo mi post y todo mundo firma para eso. Yo no sé cómo funciona eso, no sé si eso lo ve alguien y dice, ah, mira, Tere Coronado propuso firmar para un país tal y cual y funcione, ¿no? Pero, ¿cómo funciona esto cuando decimos, a ver, el exterior no importa tanto como el interior? Será, porque también esto, te lo pongo este como ejemplo, porque está Greg Braden, que tú y yo conocemos y somos fans de Greg Braden, en donde habla sobre las cinco formas de orar y usted, espero que sepa de lo que estamos hablando, porque ya le dije de ese documental en YouTube, si no lo ha visto, véalo, véalo, en donde dice que si el 1% de una población se sitúa a orar, pero en la paz, en la intención de oler que ya lo tenemos, sentir que ya lo tenemos, vivir como si ya lo tuviéramos, se hacen cambios energéticos importantes, ¿cuál es la diferencia entre solicito la firma y me uno en cadenas de oración? Eso me lo contesta regresando al corte, ¿de acuerdo? Vamos a una brevísima pausa comercial, quédese con nosotros, regresamos. Todo lo que buscas está dentro de ti, regresamos con Alicia Soltero, en el 1040 Radio Mujer. Regresamos a su programa Dentro de Ti Hoy con Tere Coronado, platicando sobre el tema de la semana, deja de buscar, permite que te encuentre, y el día de hoy específicamente estamos hablando del futuro. Y la pregunta que quedó en el tintero antes del corte fue, ¿cuál es la diferencia entre solicitar firmas para lograr algo y las cadenas de oración? Ok, mira. O es lo mismo. Por ejemplo. ¿O cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que marca la diferencia? Lo que marca la diferencia entre algo que ocurra o que no ocurra, es desde dónde lo hago. Por ejemplo, hago una marcha en contra de la guerra. Ok, el universo no entiende contra nada. Él dice, guerra, pues guerra. Es como muy sencillo. Por muy pacífica que sea. Claro, que vamos a ir de blanco con globitos y miren descalzos para que vean qué buenos somos y hacemos la penitencia. Lo que sea, nada. De nuevo, autoobservación. ¿Desde dónde lo estoy haciendo? Si lo estoy haciendo desde la falta de paz, lo que el universo me va a regresar es falta de paz. Claro. Si lo hago reconociéndome en paz y como un ser que se vive en paz, en armonía, ni siquiera voy a tener que marchar ni nada. Claro. Porque, ¿cuántas personas se necesitan para cambiar el mundo? Una. Una que sea congruente. Que se viva y se reconozca en plenitud, en dicha, en paz, en armonía. Con eso basta. Y mira, como bien comenzamos con Marianne Williamson, dice, cuando tú te deshaces de tu miedo, inconscientemente le das permiso a otros de que hagan lo mismo. Es eso. Porque nuestra labor en el mundo, ¿dónde queda? Queda en ocuparte de ti, en ser congruente de ti. Fíjate que yo, perdón, lo que observo en este año, por ejemplo, con nosotros, en nuestro medio, en nuestro México, ¿cuál es la creencia que está predominando y está hablando de futuro? En donde yo les diría, eh, muévase de ahí. No les sume a eso. Es año de elecciones. Qué pesado. Qué pesado. Va a estar, híjole, va a estar. Uy, se van a robar todo. Color de hormiga, qué bárbaro, ¿no? Este, y claro, concedido. Claro. Re seguimos sumando más energía, más frecuencia vibratoria, más a esa. Claro. Independientemente de si hay cambio o no hay cambio, si yo me vivo, así como tú nos has platicado esta semana, confiado en que siempre alcanza. Claro. Que siempre hay para mí. Que claro, o sea, este, por supuesto que sí, todo, ¿te acuerdas, te acuerdas aquella vez cuando fuimos a Valle que íbamos con la maestra y que le pregunté? Le dije, oye, maestra, ¿por qué crees tú que a las personas de veras más jodidas les pasa todo? Es en donde, de verdad, en los lugares más pobres hay un temblor y se quedan sin casa. Si hay una explosión, pasa en los lugares, este, de verdad con menos recursos. Es por qué, o sea, por qué no pasa en donde hay más cosas, ¿no? Claro. Y la maestra fue muy concreta y dijo, escúchalos cómo hablan. Pase a mi humilde casa. Sí. Sí, es, bueno, es que nosotros los pobres, entonces, bueno, pues, consentido, ¿verdad? Y aparte, bueno, no todos, pero muchas veces también crees que mereces que te pase, porque como soy pobre, porque como soy humilde, porque, y bueno, ahí viene como más profundo, ¿no? Las creencias con las que hemos crecido, que, bueno, los humildes heredarán el cielo, ¿no? De los pobres en el reino de los cielos. Claro, entonces, en realidad, pues, está mal, mal encaminado, claro, porque se refiere a la humildad de corazón, a que entres en ceros, en que te reconozcas como el todo. Cuando eres todo, eres vacío. Entonces, está mal encaminado, porque, claro, hay intereses, pero bueno, eso, eso va más allá, ¿no? Y entraríamos en una súper polémica, pero, ah, mira. Tenemos que empezar a cuestionarnos para que yo pueda vivirme diferente. Esto que haces al trabajar en ti, a lo mejor parece que es en ti, pero es un servicio para el mundo. Es un servicio para tu pareja, para tus hijos, para tu familia, para tu ciudad, para el mundo en general. Porque como me perciba yo, te percibo a ti. Lo que veo en ti es mío. Todos somos uno. Por eso se necesita una sola persona. Entonces, podríamos comenzar por ser bondadosos también con otros. Y que ese que cree que es pobre, tal vez yo pueda mostrarle qué tan rico es. Porque ser rico no es tener, no es poseer. Es un estado interno. Y cuando yo sea rico en el interior, voy a dejar de perseguir cosas en el exterior. Es así de fácil. Y no porque no las merezca, sino porque, pues no, no las necesito. Y fíjate que mientras me lo no necesitas, más te llega. Justo, cuando lo sueltas, el universo dice, ah, no le importa. Pues mira, que aquí llegue. No pasa nada. Le da igual si se va o si se queda. Cuando yo comencé a leer hace 12, 13 años, que empecé con un libro de metafísica y todo. Hablaba de un señor que tenía mucho varo, mucho dinero. Y que, pues compró un boletito ahí para ganarse un coche. Pues se lo ganó, porque no le importa. Entonces, el boletito lo regaló. Y le volvieron a regalar a él otro boletito y se volvió a sacar otro carro. Porque a él ya era pleno, no le importa, ¿sabes? Entonces, pues sí, nos pasan esas cosas. Porque ¿dónde estamos vibrando? Porque esto va más allá. Si yo creo que merezco que me pase, me va a pasar. Pero si te pasa, es muy lindo. Porque te está pasando para que te des cuenta de dónde estás poniendo la atención. Y te puedas liberar de eso. El amor mueve al mundo y es literal. El amor mueve eso que tú crees que te pasa tan horrendo. Y yo soy la prueba, mira. Hace 7 años tuve un accidente. Que para muchos era lo peor. Y bueno, me cambió la vida y estoy aquí. Porque pude darle la vuelta. Porque pude ver qué tan ilimitada era. Porque pude ver dónde estaban los límites que yo le ponía hasta a mi cuerpo. No solo a mi mente. Y qué lindo. Y tú eliges cómo lo vas a mirar. Claro. Entonces, tal vez ese terremoto que le pasa a la gente, no sea porque qué jodidos, sino sea por amor y para que puedan despertar y preguntarse, pues, ¿qué estoy haciendo? ¿Dónde estoy vibrando? ¿Qué estoy pensando? ¿Qué estoy haciendo? Y tal vez sea para que también despierten. La reflexión sería, Tere, con respecto al futuro. Claro. ¿Cómo construyo un mejor futuro para mí? Porque ahorita que estamos iniciando año, el futuro es lo que resta del 2018. Ese es mi futuro inmediato. No estoy hablando, ya no digo 2020. Dios me permita llegar, ¿no? Pero es como mi futuro es el 2018. Ese es mi futuro. ¿Cómo podría yo, no sé, cómo le llames tú, proyectar, visualizar, planificar, establecer mi futuro? Es decir, mi 2018, así como con este nuevo paradigma de vida. Para empezar, de nuevo, ¿cómo me veo? ¿Quién soy? Ok. Si yo me veo como un ser, de nuevo, limitado, que creo que las experiencias externas me van a sumar a algo, pues, como que está muy jodido, porque entonces tienes que luchar por alcanzar las cosas. Y si no llegan, te vas a sentir frustrado el 31 de diciembre del 2018. Entonces, bueno, con este nuevo paradigma, donde todo comienza en el interior y no en el exterior, donde no hay lucha. Porque cuando yo estoy y cambio mi estado vibratorio interno, pues, todo me encuentra así de fácil. Cuando hay aceptación, quiere decir. Cuando no hay lucha, ¿qué hay? Cuando no hay lucha, hay aceptación. Hay aceptación. De mi estado interno, ¿eh? Ok. O sea, ahorita yo podría aceptar que estoy nerviosa. O ahorita yo podría aceptar que no tengo dinero. Y eso no quiere decir que, ay, es un pensamiento negativo. Nada. ¿Traes dinero en la bolsa? No. ¿Tienes dinero? No. Es neutro. Es una descripción del momento. No tengo dinero. Quítale la importancia, quítale lo positivo, lo negativo. Así es. Ok. Si yo camino desde ahí, ¿cómo podría yo proyectar o visualizar o nada? Más bien, pregúntate, ¿cómo te quieres sentir a final de año? Uh-huh. Y trabaja por ese estado interno. Uh-huh. Si yo me quiero sentir pleno, feliz, si me quiero sentir tal vez en dicha, en paz, Uh-huh. Pues trabaja en eso hoy. Uh-huh. Hoy comienza a encontrar la paz, la dicha, la felicidad en ti. Uh-huh. A lo mejor puedes cerrar tus ojos y visualizarte, no sé, Mira, el cuerpo, como ya sabemos, el cuerpo es un instrumento maravilloso, porque el cuerpo te permite despertar, el cuerpo te permite anclarte a este momento. Uh-huh. Uh-huh. Y traer, venir, pensar, lo que sea. Y, uh-huh. Ok. Si tú llevas tu atención a una parte de tu cuerpo, por ejemplo, tus pies, Uh-huh. En tus pies, cuando tú lleves esa atención a tus pies, tu pensamiento cesa. Es posible que primero te diga, ay, tengo hormiguitas. No, ya quítate, porque esto es súper incómodo. O sea, ok, tú quédate ahí, permite que tu mente vaya y venga, y estoy segura que después de observarte, tu estado interno ha cambiado. Uh-huh. Porque donde tú pones tu atención, hay luz. Ok. Y si tú pones luz en ti, encuentras luz, te vuelves luz. Entonces, ¿qué quiero? Si quiero luz, si quiero paz, si quiero todo, vuelve a ti. Esa es la única solución. Ok. Ok. Vamos a una breve pausa comercial y en un momentito regresamos. Sigue a arroba aliciasoltero en Instagram y Twitter y forma parte de una gran comunidad interactiva. Regresamos a su programa Dentro de Ti. Y bueno, la cordial invitación, Tere Coronado, estará impartiendo un taller en el instituto el sábado 27 de enero y el sábado 3 de febrero de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Vamos a tener un break para comer. Deja de buscar, permite que te encuentren, donde va a ser como muy práctico. Ahorita me platicas del taller, cómo va a ser. Y se va a tratar específicamente de esto. Pero esto es platicadito. Yo te pregunto, Tere, ¿va a haber ejercicios? ¿Van a llevarse material? ¿Tienen que hacer tarea? ¿Más o menos de qué se trata? Ahorita, ¿cómo va a ser la didáctica del taller? Y si usted está interesado y se ha enganchado con el tema, comuníquese ahí al instituto para que le den la información 3344-5866 y terminación 77. Celular 333-450-8888 y también me puede mandar un correo, cursos arroba alicesoltero.com. Le recuerdo que también estará en línea este taller. Vamos a estar en línea. Para que si usted quiere participar en línea, bueno, ya sabe cómo le habla a Patty o le manda un correo y Patty le dice cómo va a ser los pagos, ya sea que usted esté del otro lado del charco o que usted esté aquí mismo en la República, pero en otra ciudad, ella le va a ir marcando cómo es que podría hacerlo. Y en línea es muy padre. Lo único que necesita es tener una computadora, si tiene cámara y micrófono mejor para que si usted quiere participar, pero tenemos un chat por donde se participa y tener cuando menos una velocidad de internet de 7 gigas, es lo único que necesita. Fíjese que no está tan difícil el asunto, ¿no? Nosotros le mandamos una clave con la que usted podrá accesar a la plataforma y participar. Sí, y se lo digo desde ahorita, si usted comparte esta clave, una de las dos se repite y el sistema inmediatamente aborta una y lo bloquea. Si usted lo hace, lo va a bloquear y no va a poder volver a entrar a la plataforma. Entonces, esta clave es solo para un usuario, solo para usted. Si usted la duplica en otra computadora, lo va a bloquear. Entonces, es así como que, bueno, se lo digo desde ahorita. Y lo vamos a tener también en línea. Entonces, bueno, para que usted esté muy al pendiente, pida toda la información. Y ahora sí, Teresita, platícanos. Ahorita seguimos con el punto. Pero, ¿cómo va a ser la dinámica? ¿Qué es lo que la gente podría esperar de esto? ¿Cómo será? ¿Le vas a dar material? ¿Tienes presentaciones en diapositivas? ¿Van a hacer ejercicios muy prácticos? Sí, mira, yo les entregaré un material, que más que material es para mí como mi inspiración, ¿no? O sea, yo no pongo punto A, punto B, porque esto es práctico. Esto es para que tú te lo lleves puesto. Ok. Yo no, de hecho, el material es como para consulta y para que encuentres un poco de pronto de luz, de inspiración. Porque no es teoría. Es, por ejemplo, hablo de un tema que se llama el deseo como obstáculo, y yo te pongo ahí, te lo describo, pero no es lo que vas a ver en la clase, sino como masticadito, digerido, y tu manual va a ser así, como ideas. Ok, ok. Que te van a recordar, porque creo que se me da muy bien explicar las cosas. Entonces, yo quiero que salgas del taller con el taller puesto, con otra manera de vivir, y si sales hecha bolas, qué bueno, porque eso quiere decir que algo viene, ¿sabes? Viene un cambio. Ok. Entonces, mi intención es mover, trabajo con diapositivas. Ok. Este, hacemos visualizaciones, hacemos meditaciones, y hay trabajo práctico, para que tú puedas poner así, en cuaderno, un tema que tú quieras tratar. Ok. Y, como todo es neutro, haciéndolo con un tema, lo haces con los que tú quieras. Ok. Esto lo llevas a la vida. Ok. Entonces, a mí me parece muy práctico, y me parece muy fácil. Ok. Digerido. Perfecto. Entonces, ya sabe cómo, va a ir a trabajar. Yo cuando hice el taller, y bueno, que también en este año está programado el de honrando a tus ancestros, yo siempre les dije, aquí se viene a trabajar. Claro. No se viene, hay gente muy cursienta, toma todos los cursos. Se los sabe de memoria, pero no los aplica, no, no practica, no investiga, no, no se los pone. Claro. ¿No? No, 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 mi reina, no. Usted sabe que nosotros es, aquí la cursiente es, no se da, mi reina, se lo pone, lo aplica, y por supuesto, usted va a ver los cambios. Claro. ¿No? Y mira, en el mundo cuántico, un cambio se nota. O sea, tú lo ves. Sí, sí, sí. Hay un cambio total, y yo deseo que haya muchos cambios, y que no seas el mismo que entraste. Sí. Deseo que te vayas siendo otra persona. Oye, Teresita, platicando, entonces ya sabe, comuníquese ahí al instituto para que le den toda la información, y tenemos cupo limitado también. Sí. No es así masivo, donde va a haber cien gentes, no, es un cupo limitado, tenemos un grupo limitado para que pueda sentirse cómodo también trabajar ahí, ¿eh? Este, estábamos platicando antes de salir al corte que hay momentos, yo puedo estar triste, lo, híjole, no me sirvió el taller de Teresita. Me dijo, porque la promesa no es a que usted no va a tener momentos de tristeza, a que no va a tener momentos en que se enoje, a que va a tener su trabajo todo el tiempo, no le van a hacer un cambio. No, esa no es la promesa. La promesa es que independientemente de lo que pase afuera, usted dijera Jeff Foster, permítele estar. Claro. Se acuerda cuando hablamos sobre ese libro en la Feria del Libro, que se llamaba Florecer, se llama Florecer de Jeff Foster, en donde dice, tú no tienes, tú no eres una persona triste, estás atravesando por un momento de tristeza. De tristeza, claro. Y déjalo estar. Tú eres el observador, tú eres esa conciencia que observa la tristeza, pero no se identifica con ella. Y se oye rete bonito, yo sé que es difícil, porque estás en el momento de tristeza y lloras, 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 lloras. Yo les decía en el Facebook Live de fin de año, decía, yo lloré todo el año pasado, por el año pasado, y le di una ventajadita a los siguientes. Ya abonaste. Ya le aboné a los siguientes, porque ha que llorar, ha que llorina. Y cuando estás en ese momento, yo siempre me dije, sé que esto va a pasar, no sé cómo, pero sé que va a pasar. Sí. De hecho, los budistas, una de sus bases, dicen, nada es permanente. Pues tampoco esa tristeza, tampoco eso que tú crees que te está pasando es permanente. Tampoco esa alegría y esa emoción, tampoco. No, y los puntos de fricción, eso que tú crees que ahorita en la vida se te resiste, en realidad están pasando por amor. Y te llevarán a un estado más cerca de ti, más cerca de esa independencia, de esa libertad interna. Ok. 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 Entonces, es como decir, a ver, esta es una invitación a ver una forma diferente de vida. Sí. Y vivirla. Y mira, a mí este taller me gusta mucho, porque, pues si ustedes me hubieran conocido hace, no sé, siete, ocho años, tal vez no les hubiera caído tan bien. Ajá. Siempre he sido muy espontánea y hago cosas, pero pues era muy corajuda, era súper explosiva, muy distinta, ¿no? Entonces, creo que este taller, a lo largo de lo que yo he estudiado y de que otras personas han puesto en palabras lo que yo ya sentía y que me inspiran y digo, ah, claro, esto era. Y, ok, me da una luz, este, sé que es posible, o sea, se puede llevar a la práctica a cambiar. Y, por ejemplo, yo tenía una relación no muy padre con mi papá. Y, bueno, ahora lo abrazo, nos reímos, este, y el cambio no estuvo en él, al que cambio fui yo. Y no que yo fuera distinta, sino que mi manera de mirarlo fue diferente. Y cuando lo miré diferente, lo liberé. Ajá. Y eso es muy bonito, porque me ha pasado en otras áreas de mi vida. Ajá. Y creo que cualquier persona puede llegar a eso sin necesidad de pelear y sin necesidad de luchar y sin necesidad de nada. Hay un camino muy fácil. Ajá. Y este taller te dice dónde. Ok. Entonces, la verdad es que, pues, se podría decir que es como mi resumen de vida. Y tal vez no soy muy grande, pero, pues, sí, sí me atupido, ¿no? Es un alma vieja. Teresita es un alma vieja. ¿Qué edad, más o menos, a partir de qué edad tú recomendarías? Porque estoy segurísima como mamás. Puedo llevar a mi hijo que tiene 25 años. Y ahí va el hijo con cara así, de papa, que no quiere y no le interesa. ¿Qué les dirías a esas mamás? Mira, este, que el cambio comienza en ti. Claro. Y que para que el mundo cambie se necesita uno. Así que comienza contigo. Ajá. No necesitas acarrear a nadie porque, de nuevo, cuando otro ve que tú has deshecho tu miedo, lo inspiras a que él haga lo mismo. Le muestras que hay una manera distinta de hacer las cosas. E inconscientemente le das permiso para que él también cambie. Y así que la chamba comienza en ti. Así. Es como ir a terapia. O sea. Claro. Nada de llevar. Oiga, le puedo traer a mi hija, que tu hija me hable. Si ella está dispuesta, hacemos cita. Si no, claro que aquí no funciona así. Y también, este, nada de que voy a traer a mi marido y no, 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 no. Esto es, de verdad, yo le diría, dése la oportunidad de vivirlo a usted. Y si algo de lo que hemos dicho te mueve, ve. Es para ti, claro. Algo pasa. Claro. Si te hace click, a lo mejor choca con tus creencias y te da un dolor de cabeza. Y dices, ¿cómo que es posible que sea así de fácil? Ok, pues hay una manera. Y si te mueve de alguna, ya sea para arriba, para abajo, te dé tranquilidad o te pongan estrés, ve. Porque es una buena señal, hay algo que mover ahí y hay algo que aprender, ¿sabes? Vamos a una breve pausa comercial. Quédese con nosotros y ahorita regresamos. Todo lo que buscas está dentro de ti. Regresamos con Alicia Soltero, en el 1040, Radio Mujer. Regresamos a la parte final de este su programa, dentro de ti, hoy, platicando sobre el futuro. En este tema de la semana, deja de buscar, permite que te encuentre. En el busco pareja, busco trabajo, busco la aceptación de las personas, busco mejores oportunidades, busco una proyección profesional más allá de lo que tengo. Y nos va la vida en eso. Fíjate que yo te veo y digo, hijo, ¿cómo yo? Pero eso me tocaba hoy, me queda clarísimo, ¿no? Yo tengo casi el doble de edad que tú. Pero digo, yo a la edad de Tere, la vida era una lucha. Era una lucha. Porque ese era el paradigma, ¿no? Hay que luchar si tú quieres ser alguien en la vida como que, porque a mí así me lo enseñaron, ¿no? Ser alguien como que antes de, era un ente, ¿no? Yo era un ente que flotaba por el mundo porque yo tenía que ser alguien en la vida, ¿no? Entonces, era como luchar y como trabajar así muchísimo y ser así como hiperresponsable, lo cual yo agradezco esta parte porque de verdad soy una persona muy comprometida. Me gusta. Pero me llegó alrededor de los 50 toda esta información de, lo puedes hacer mucho más light, soltero. No, no necesitas vivir con la migraña eterna. No, es así como que, puedes, que ya tengo un Boeing que no me da migraña, gracias a Dios, bendito sea. Lo puedes vivir disfrutándolo y no sufriéndolo. Sí, dice de Cartol, vive el momento presente como si tú lo hubieras elegido. Ajá, ajá. Mira, qué fácil. Ajá. O sea, te tocó estar en el tráfico, haz de cuenta que tú lo elegiste y dijiste, ay, hoy me encantaría pasar 15 minutos parada afuera de la Plaza del Sol. Qué lindo. Sí. Ah, disfrútalo. ¿Sabes? O me peleo con la vida. Sí. O me entrego y digo, va, pues lo elijo. Claro. Aquí me quedo. Claro. Fíjate que, ok, ya sé que vamos a cerrar pronto, pero, algo que sí quiero que la gente tenga muy presente, es que todo momento es ahora. El pasado, el futuro y el presente son lo mismo. Entonces, a mí esa sola frase me llevaría a centrarme en este momento. Porque si lo que me aterra es el futuro, pues nada más tienes que centrarte en el presente. Ajá. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy pensando? ¿Dónde estoy poniendo mi atención? ¿Dónde estoy poniendo mi energía? ¿Qué siento? Ajá. Y claro, desde la aceptación, vivir eso que siento. Si ahorita no estás padre con tu situación actual, va, dile sí y vívela. Ajá. Cuando yo acepto, o sea, desde mi punto de partida, desde mi presente, puedo elegir lo que será el momento siguiente. O sea, puedo elegir mi estado interno, viviéndolo, aceptándolo, sufriéndolo, si tal vez duele. Ajá. No pasa nada. Ajá. Está bien. Ajá. Así que justo en el momento en el que te encuentras, está bien. Ajá. Es perfecto. Ajá. No hay casualidades. Entonces, estás ahí por una razón, que tal vez ahorita no veas. Ajá. Ajá. Pero bueno, nada es permanente. Ajá. Y seguro, no sé, tal vez en diez años voltearás y dices, sí, me tenía que tocar esa chinga para que yo ahorita esté como estoy. Entonces, vale, dale una buena cara y vamos. Ajá. Tienes la posibilidad, porque eres un ser ilimitado, de transformar no tu exterior, sino tu interior. La vida, tal vez a finales del dos mil dieciocho, te encuentras en la misma casa, con los mismos hijos, con el mismo marido y pesando los mismos kilos. Ajá. Pero estoy segura que si te comprometes contigo, estarás en otra actitud, en otra vibración y no te preocupes que la vida te traerá lo que corresponde a eso que estás emitiendo. Ajá. Es decir, ya empezaron con sus cosas new age que no son de Dios. Pero si nos detenemos un poquito y vemos neutro, lo único que es real, tangible, que puedo tocar y palpar, es el ahora. Sí. Yo no sé si saliendo de aquí siga, pero en este momento, en este ahora, estamos ahorita Tere y yo platicando, súper padre, padrísimo. Y me la estoy pasando bomba. Salgo y no sé qué va a pasar después. Entonces, ¿por qué voy a estar malgastando? Yo creo que esa, esa para mí fue el cambio que hizo la diferencia, ¿eh? Es decir, híjole, no voy a llegar, es que no voy a llegar. Cuando trabajaba yo más lejos, ¿no? Ajá. Y tenía que llegar a la cabina. No sabes la tripa, ¿eh? Voy, no voy a llegar, no alcanzo. Se atravesaba el tren, ¡ay, no! Ya, diez minutos. No voy a llegar, ¿no? Yo decía, bueno, ni modo que empiecen el programa sin mí. Si no llegó, van a poner un programa repetido y no pasa nada. Sí. Y te fijaste que el cambio estuvo interno. Claro. El tren seguía pasando. Claro. Por supuesto. Pero en ti hubo un cambio de percepción y dijiste, bueno, pues que pase lo que tenga que pasar. Claro. Y se acabó. Claro. Ok. Te fijas que la libertad y la elección y el poder está en ti. Así es. Así de fácil. Sí. Y ahí es en donde cuando la invitación es, de verdad, no es choro, Reina, es, ¿qué es lo que hay ahorita? Una pluma que tengo aquí enfrente, un papel, un micrófono, este, ay, pero en Suiza, ay, hay unos paisajes. No lo dudo, pero en este momento presente estoy aquí. Claro. ¿Verdad? Sí. Y esa es la invitación a que usted, por eso, hablando de futuro, es súper fácil. ¿Cómo puedo planificar mi futuro? Ubíquese en este momento presente. ¿Qué quieres? Céntrate en ti, en este preciso instante. Dile sí al momento presente y ya verás que todo pinta como tenga que pintar, pero tú te encontrarás bien. Porque en realidad, por lo que buscamos objetivos, es por la recompensa emocional que creemos que nos van a traer. Cuando yo tenga el carro me sentiré más valioso. Siéntete valioso ahorita y es posible que después te encuentre el carro. Es al revés. Valora tu carro que tienes ahorita. Ajá, ámalo, siéntete pleno en él, porque el carro no te suma nada, ni el dinero, ni nada. Entonces, bueno, esa es la invitación, que claro que profundizaremos en el taller, porque, pues para mí esto es un camino hacia ti. Lejos de ir hacia afuera a buscar, es ir hacia adentro a encontrarte. Y cuando te encuentres, la vida te encuentra. Así es. Entonces, yo le recuerdo, Reina, que mañana vamos a tener Facebook Live para que usted esté muy atenta a través de Alicia Soltero Medios. Va haciendo un resumen de todo. Si usted se perdió el programa del lunes o del martes, bueno, vamos a hacer un resumen de todo lo que hablamos en la semana. Y los programas están en el canal de YouTube, tanto de la estación como el mío, Alicia Soltero Medios, o en sonido en SoundCloud queda el podcast también, para que ustedes lo puedan escuchar. O en Facebook, se suben al Facebook. Pero mañana vamos a tener todo el resumen de la semana, la invitación al taller. Y si usted tiene alguna pregunta en concreto, si usted empieza con carrera de caballo y parada de burro, porque sabes, en enero, así todos con todo vamos, ¿no? Y yo les digo, miren, vamos aprovechando esa energía, está nuevita, está nueva. Entonces, vámonos con la ola, ¿no? Vámonos con la ola. Este, pero usted dice, es que todos los eneros es lo mismo. Yo me compro mi libretita y ya más o menos como por el 28 de enero empiezo a dejar de escribir. Y yo digo, no, voy a escribir. Y empiezo a dejar de escribir. Este, ¿qué pasa? ¿Qué tip me podría dar? No sé, alguna pregunta, algún asunto que usted quisiera modificar, pero sí, con muchísimo gusto, Teresita. Y nos están pidiendo cuáles son las redes sociales de Tere. Claro. Las redes sociales, ¿dónde te podemos encontrar, Tere? Facebook y Twitter es Tere Coronado, DBO. DBO. En Twitter, arroba Tere Coronado, DBO. Pidieron también un canal de YouTube. Yo creo que pronto, pues ya estará por ahí. Por supuesto. También lo voy a promocionar en las redes. Que lo más seguro va a ser Tere Coronado. Claro, porque es mi marca, ¿no? Es su marca, es su marca, ¿no? Claro que sí. Muy bien. Tere, entonces, así como para cerrar, ¿cómo cerraríamos? Nos quedan dos minutitos. ¿Cómo cerraríamos el tema de hoy? Ayer hablábamos del elegir, porque no nos alcanzó el tiempo del martes, porque hablamos nada más del deseo, ya hablábamos del elegir. ¿Cómo podríamos ir conjuntando en el futuro? Yo cerraría con tu enseñanza, con lo que tú me estás enseñando ahora, es que estás, está en este momento presente. Déjalo estar. Sí. Habítalo. Habítalo. Te dijera Foster, ¿no? Es como, hábítalo. ¿Algo más? Pues yo te diría que si te sigue aterrando el futuro, vívelo. Vive ese miedo. Abrázalo y elige de nuevo. Elige de nuevo qué quieres, cómo te quieres sentir para finales de mañana tal vez, ni siquiera del 2018. Y elígelo, es lo único que tienes, la capacidad de elegir. Y si regresa ese pensamiento de nuevo, ¿hay qué susto? Elige de nuevo. Elijo de nuevo. Siempre elige de nuevo, cuantas veces sea necesario, elige de nuevo. O sea, si me llega el miedito, ¡ay no! Y luego, bueno, van a hacer el recorte y no sé qué. A ver, elijo, elijo qué. A ver, dame una pistita. Pues para empezar, de nuevo, autoobservación. Porque para yo llegar a darme cuenta de que estoy pensando eso, es porque me estoy observando. Lo cual es una muy buena noticia. Entonces, cuando yo me cacho en de, ¡ay mira! Estoy pensando que aquí viene el recorte y que tal vez me corran. Ah, elijo tal vez mirarme como un ser pleno. Algo me va a traer el universo. Esto es un regalo. Claro. Porque el amor sustenta todo. Ok. Así que detrás de cada cosa que tú crees que te está pasando, hay amor. Ok. Míralo así. Ok. Esta frase, con esta frase nos vamos. El amor sustenta todo. Mil gracias, Teresita. A ti, Alicia. Nos vemos mañana aquí en cabina. Mil gracias a usted por el favor de su atención. Recuerde, mañana, hora del Centro de México, 12 del día. Tenemos una cita aquí en su programa Dentro de Ti. Mi nombre es Alicia Soltero. Hasta mañana. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.